Ofrecemos esta misa por la salud de Camila, Chila, Juanita, Lolita, Ricardo, Pancho, Isiano y lo que se han encomendado a nuestras soluciones. También por las almas de Antonio, Marta y Cánceres. ¡Gracias! 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 Amén. ¡Gracias! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Ni está fuera de tu alcance No está en el cielo para que digas quién subirá por nosotros al cielo y lo traerá hasta aquí De manera que podamos escucharlo y ponerlo en práctica Ni tampoco está más allá del mar para que digas quién cruzará por nosotros a la otra orilla y lo traerá hasta aquí De manera que podamos escucharlo y ponerlo en práctica No, la palabra está muy cerca de ti en tu boca y en tu corazón para que la practiques Es palabra de Dios ¡Gracias en el camino! Respondemos todos, busquen al Señor y vivirán. Busquen al Señor y vivirán. Mi aleación, sube hasta aquí, Señor. En el momento favorable, respóndeme, Dios mío, con tu gran amor. Salva a Dios con tu fidelidad. Busquen al Señor y vivirán. Respóndeme, Señor, con tu bondad y tu amor. Con tu gran compasión, vuélvete a ti. Yo soy un pobre desdinchado, mi amigo. Que tu ayuda me proteja. Así alabaré tu canto a su nombre de Dios. Y proclamaré su grandeza dando gracias. Busquen al Señor y vivirán. Porque el Señor salvará a Sion y volverá a edificar las ciudades de curar. El linaje de sus servidores la tendrá con herencia. Y los que la aman, su nombre morarán en ella. Busquen al Señor y vivirán. 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 Lectura del libro del Deuteronomio Moisés habló al pueblo diciendo El Señor, mi Dios, que haga Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los cristianos de Corazón Cristo Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él son los que dan todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra, los seres visibles y los invisibles, tronos, dominaciones, principales y cuantestales. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él existe antes que todas las cosas y todo subsiste en Él. Él es también cabeza, la cabeza del cuerpo, es decir, de la iglesia. Él es el principio, el primero que resucitó entre los muertos, a fin de que Él tuviera la primacía en todo, porque Dios quiso que en Él residiera toda la plenitud. Por Él quiso reconciliar consigo todo lo que existe en la tierra y en el cielo, restableciendo la paz con la sangre de su luz. ¡Aleluya, aleluya, 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 gloria al Señor! ¡Aleluya, aleluya, 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 gloria al Señor! ¡Gloria al Señor nuestro Padre, gloria al Señor Jesucristo, gloria al Espíritu Santo, gloria al Señor! ¡Aleluya, aleluya, 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 gloria al Señor! Señor, esté con ustedes. Anuncio del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gracias. Un doctor de la ley se levantó y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba. Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le preguntó a su vez, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él le respondió, amaraza al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas sus fuerzas y con todo tu espíritu, y a tu prójimo, como a ti mismo. Has respondido exactamente, le dijo Jesús, ahora sí, alcanzarás la vida. Pero el doctor de la ley, para justificar su intervención, le hizo esta pregunta, ¿y quién es mi prójimo? Jesús volvió a tomar la palabra y le respondió. Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones que lo desbojaron de todo, lo hirieron y se fueron, dejándolo medio muerto. Casualmente bajaba por el mismo camino un sacerdote, lo vio y siguió del árbol. También pasó por allí un levita, lo vio y siguió caminando en su camino. Pero un samaritano que viajaba por allí, al pasar junto a él, lo vio y se conmovió. Entonces se acercó y vendó sus heridas, cubriéndolas con aceite y vino. Después lo puso sobre su propia montura, lo condujo a un albergue y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente, sacó dos denarios y se los dio al dueño del albergue diciendo, cuídalo y lo que gastes de más, te lo pagaré al volver. ¿Cuál de los tres te parece que se portó como prójimo del hombre, asaltado por los ladrones? El que tuvo compasión de él, le respondió el doctor. Y Jesús le dijo, ve y procede tú de la misma manera. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Nos encontramos con esta página del Evangelio de San Lucas, la página del Samaritano. donde se plantea una cuestión ¿Quién es mi imagen? En última instancia, se plantea esta cuestión en el marco de qué debo hacer para ganar la vida eterna. Y Jesús en la parábola abre el horizonte. Abre el horizonte. El tema de quién es mi prójimo era una discusión, una controversia en los tiempos del Señor. para algunos el prójimo era su grupo de pertenencia. Este era el prójimo. Los fariseos, los fariseos, los escribas, los distintos grupos. Al grupo que ellos pertenecían era su prójimo. Y el resto, no lo es. Para otros, eran sus con nacionales. Y los que no eran sus con nacionales, o conterráneos, con nacionales, no eran sus con nacionales. estaban excluidos de esta cuestión. A nosotros nos puede parecer extraño, pero puede haber rezados en la cultura de hoy, en nuestra patria, de esta concepción. Yo he escuchado quejas de por qué personas de otras nacionalidades por ejemplo, se atienden en nuestros hospitales. Así que el problema puede no estar tan lejano. Pero volvamos a la página del ángel. Entonces Jesús plantea el hecho que no es un hecho que es muy probable que pueda haber pasado. Porque la bajada de Jerusalén a Jericó, y hay que bajar muchos metros en el nivel del mar, no era un camino fácil. Y precisamente no pasaba por lugares poblados. así que tranquilamente el hombre al bajar por el camino de Jerusalén a Jericó, puede haber sido tomado por ladrones, por santiadores. este término era utilizado para identificar a los cenotes que se dedicaban con una especie de guerra de guerrilla y también de estas maniobras se valían de bienes para su sustento. Y entonces este hombre va de Jerusalén, bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones que lo despojaron de todo y lo vinieron. y pasaba por ahí, pasó por ahí un sacerdote, lo vio y siguió su camino. También pasó en Lemita, lo vio y siguió andando. Podría ser por esa cuestión del prójimo, no era su prójimo, no era su condicional o no pertenecía a su grupo. También puede ser porque estuvieran cumpliendo alguna función específica y por ejemplo, si el sacerdote lo asistía y el asistido se moría en sus manos, quedaba impedido de ejercer el culto porque se convertía en impugno. hay una serie de casuísticas de problemas ahí. Pero el Evangelio no ahonda en esto, simplemente dice que estos chargos siguieron la idea. Y el Evangelio se dedica detalladamente a hablar del samaritano. pero un samaritano que viajaba por allí al pasar un paro vio y se convivió. Entonces se acercó, lo cuidó, se acercó y vendó sus heridas, las cubrió con aceite y con vino. Después lo puso sobre su propia montura y lo condujo al albergue y se encargó de cuidarlo. Mucho detalle para indicar la actitud de un extranjero de un heredero. El samaritano era un extranjero de un heredero. Pero se convivió, tuvo compasión y no sólo lo cuidó, sino que al día siguiente se lo encomendó al posadero, le dio moned, le dio dinero para pagarle el gasto que lo ocasionara. Y diríamos hoy en nuestro lenguaje moderno que era un viajero frecuente, viajero frecuente. Hay que ver cuantas guías es. ¿Por qué? ¿Qué le dice? Se le dio el dueño de la muerte de la muerte haciéndolo, cuídalo y lo que gaste de más te lo pagaré al volver? Así que en el recorrido parecía que pasaba siempre tiempo. ¿Quién se ha comportado como el prójimo del samaritano, del hombre caído en el caño? El que tuvo compasión. Ve tú y algo nos pone en otra dimensión de quién es el prójimo. Jesús es el buen samaritano. Que en la predicación de Pedro en los hechos de los apóstoles nos dice que pasó haciendo el tiempo. Que curó a los enfermos. Que resucitó a los muertos. Que Jesús terminó venciendo al pecado y a la muerte por el misterio de su pasión y resurrección y nos trajo la salvación. Jesús es el buen samaritano que nos continúa vendando con el aceite del consuelo y el vino de la esperanza. Jesús es el buen samaritano que incluso cuando nos vemos sumergidos en la noche del dolor vislumbramos la luz pascual. Esa luz que no tiene caso. Por eso se nos invita a ampliar nuestra mirada y a tener gestos de calidad. En la en la oración colecta de la misa de hoy dice la oración colecta de la misa de hoy que el Señor nos concede a la gracia de rechazar todo lo que se opone al nombre de tu edad y a comportarnos con todas y a comprometernos con todas sus exigencias. La exigencia de como Jesús el buen samaritano pasar a centro del viento. Señor tú que eres el buen samaritano en nuestra vida ayúdanos ayúdanos a hacer el bien sin mirar aquí ayúdanos a hacer el bien que bien vuelva a ser como un por otro que bien tienes ahora deseado dame la luz y la fuerza y la capacidad para que el futuro poder hacer el bien cuando nos veamos en la noche del dolor y nos vemos en la luz actual amén 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 Creo en Dios, creador del cielo y la libertad, creo en Jesucristo, su hijo y con nuestro Señor, que fue concebido por una iglesia de Dios Santo, nació de Santa María María, padeció la cual pudiera que consumirán, fue crucificado por la nación de Dios, descendió a los dientes, al trasladar a Jesús y a los dientes, subió a los dientes, que está sentado a la fecha de su Padre, de todos los dientes, y así a los dientes, creo en Jesucristo, la santa iglesia, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, la vida eterna. Presentamos al Señor nuestra súplica comunitaria. A cada intención respondemos, le suplicamos, Señor, escúchanos. Le suplicamos, Señor, escúchanos. Por la iglesia, signo de salvación en el mundo, para que cumpla su misión con sencillez y unidad. Oremos. Le suplicamos, Señor, escúchanos. Por los gobernantes de todos los países, particularmente por los de América Latina, para que cumplan la misión que recibieron y se ocupen por el desarrollo y la paz. Por ellos. Le suplicamos, Señor, escúchanos. Para que sufran entre los jóvenes que tienen que ser y quitar a la vida en el servicio del silencioso y del saldo a la voluntad del Señor. Oremos. Le suplicamos, Señor, en la noche. Por todos los que viven aterrorizados por la violencia, para que no se dejen atrapar por pensamientos de odio o de venganza. Oremos. Le suplicamos, Señor, en la noche. Por los enfermos y los que sufren, para que todos sepan sufrir con ellos y consolarlos. Oremos. Le suplicamos, Señor, en la noche. Por nuestra comunidad y por todas las comunidades parqueales, para que tengamos la fuerza y la decisión de poder siempre en la ayuda del propio. Oremos. Le suplicamos, Señor, en la noche. Le suplicamos, Señor, en la noche. Le suplicamos, Señor, en la noche. Por nuestra patria, oremos. Le suplicamos, Señor, en la noche. 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 por el viento que acercamos al altar. Bendito sea el Señor por este malo, por el viento que acercamos al altar. En el momento de ofrecer esa justicia a la iglesia, oremos a nuestro Padre, todos nosotros. En el momento de ofrecer esa justicia a la iglesia, oremos a nuestro Padre, todos nosotros. Señor y Dios nuestro, viva con votado, nombre de potencia a la nación, y concede que ha recibido sea la santidad de los creyentes. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Nosotros también. Levantemos el corazón. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es muy innecesario nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Padre, misericordioso, Dios, un Dios fiel. Porque nos diste como Señor y lo levantó. No es como atuista su hijo. Él siempre se mostró de ser con Dios, con los pequeños y los pobres, con los enfermos y los pecadores. se hizo cercano a los sorprendidos y afetidos. Él anunció al mundo con palabras y otras que fue el Padre y que cuida de todos los hijos. Por eso con los ángeles y con los ángeles nos te alabamos de bendición. Cantamos un cesáreo en el momento de la vida. ¡Gracias! 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 Por eso te rogamos Padre, el Señor glorioso y el Viento, el Espíritu Santo para que santifique estos dones de palimía de manera que se podría estar en nosotros, en el cuerpo, en la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El mismo, la misma presupación, en la noche de su última cena, el pan de bendición compartió y lo dio a sus discípulos diciendo ¡Tomen y toman todos de ellos! ¡Porque esto es mi cuerpo que será entregado a los cielos! Del mismo modo acababa la cena en el cálice. Le dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo ¡Tomen y levanten todos de él, porque este es el cálice de mi sangre! ¡Sangre de la alianza, miro y miro, que será derramada por ustedes y por nosotros, para el perdón de los pecados, la caníquita o el cómodo, la versión mía! Este es el misterio de la fe. ¡Aquí está! 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 por Cristo con él y en él adivinó el poder de la unidad del Cristo Santo todo honor y la gloria por los siglos de los siglos nos vamos a alimentar con el cuerpo de Cristo y a beber su sangre preparemos nuestro corazón para recibirnos la sangre Padre nuestro santificado sea vengan a nosotros por el reino háganse por un par de la tierra de la policía cantos hoy y por parte cada día perdonadme con las amenazas como también nosotros perdonamos a los que nos sufren no nos dejen caer la libertación y liberamos el mal nos dejamos los malos y con cero mamás a nuestros días para que su lado por tu misericordia vivamos siempre venidas de pecado en el destino de toda perturbación y nos esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesús Cristo Señor Jesús Cristo que le quita tu amor por la paz de Cristo y por la paz de todos lo tengas en cuenta por los pecados en la fe de la iglesia conforme a tus palabras con cero la paz y la unidad que lo pedimos a quien y a sus reinas por los siglos en la fe de los siglos la paz de Cristo en el tiempo de ustedes venidos y la paz de los siglos en la fe de la paz y la paz de todos los siglos Ordero de Dios, me quitas el pecado del mundo, de piedad de nosotros, de piedad de nosotros. Ordero de Dios, me quitas el pecado del mundo, para nuestra paz. Ordero de Dios, me quitas el pecado del mundo, de piedad de nosotros, de piedad de nosotros, de piedad de nosotros, de piedad de nosotros, de piedad de nosotros. Ordero de Dios. 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 y Dios es amor. Amén. 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 Amén.